porque esos besos no son para cualquiera 27.000 De hecho, mi niño, no me dios. ¡Ah! ¡Volv, hola! ¡Ay! ¡Volv! ¡Eso es tu número uno! ¡Ay! ¡Es tu número uno! ¡Ey! ¡En el spot hay que ser tu número uno! ¡Mírame! ¡Volv, monge! ¡Volv! 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 ¡Ay! ¡Volv! ¡Ay! ¡Ay, apá! ¡Bueno, entonces! ¡340 mil likes! ¡Ey, qué locura, socio! es un bestial, 34 milares bueno, habíamos hecho un reto, no? habíamos dicho algo por ahí es la red social papi si no, no, no 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 es que celebrar es que celebrar estamos tapando para que lleguen ya lo saben a 5 minutos yo que ni quiera llevar 5 minutos no, nada 40 mil likes 40 mil likes en 6 minutos genial, guadon bueno, bueno pero hay que cumplir los retos cuál es el reto como que cuál ale, pues mi hermano empiezas para llegar pero, o sea háganos bullita o alguna cosa no, no no, no pero al final al final al final al final al final al final el final un besito un besito no es de hecho sí no eso coja esa escena papi de aquí y la vamos a transformar real de ver que sale el fuego de fondo ale, pues yo confío en usted primero aquí papi primero aquí a penas de las cree ah, puta policía los que saben cuándo dar el siguiente paso o los no me las creo güey se silencio esto o no se silencio eso de repente será por el clip ay 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 te amo ay ay Y eso es Real G, ya, chao, chao, no me gusta, chao, escucharon en Spotify, escucharon en YouTube, histórico papi, esto es histórico, más de 50.000 likes, después de 5 minutos te habrás salido, eso no lo logra nadie, eso no lo logra nadie mi hermano, real, esto se va número uno fácil, genial, 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 ¿sabes cuántos prensa y sal, pues cuántos, no lo tengo aquí, pero bueno, el caso es que Spotify también está aquí para mí, y después se rompieron a los que están dando prensa y ese marido me dijo que 30.000, 30.000 es bastante huevo, a ver, a ver cómo va eso, no, 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 eso va para 50.000 likes, 8 minutos después de haber salido, soy soy copa, real, antes de cualquier cosa, hay gente que apoyó desde el principio, gracias a la gente que lo hizo el corazón, de aquí para allá, que Valencia tiene un trabajo muy largo, de aquí para allá, papi, a usted lo que le queda es éxito, metílele con cojones, metílele, pero cabrón, a Karina, gracias por prensa, hace todo corazón, de verdad, y a todos los muchachos, y obviamente los costos. Papi, gracias, no, vamos, el vamos a romper, ay, 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 como registrar el libro en el video, bueno, vamos a ver. ¿Qué reacción es? ¿Qué reacción es? ¿Qué reacción es? que no había anotado co-director chino co-director editor duro mota papi la que no está acá la verdad y aparte de eso se agradece el mucho porque hay es un productor muy prestigio el tema y a las 9 y 25 el tema estaba listo la energía no mintió a esa y aquí está el club que dijo que se va a girar el remix la unión hace la fuerza qué locura para 55 mil likes y esto no es monta número uno en el mundo no está oyendo alguien que no está oyendo bueno no salimos del derecho la presión igual y no 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 No, 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 no. No, 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 no.